Ataca resistencia que quiere el tercero, Salinas con la pelota, solo Ruiz Díaz, remate al arco, pega Nolbeira, queda rebote, remate, goooooool Ruiz Díaz, goooooool De resistencia, triunfazo, por ahora del equipo del barrio Ricardo Bulgada, con Ruiz Díaz que llega a su doblete, intentó, Olbeira le dijo que no, del rebote Y ya dentro del área chica se volvió a encargar Ruiz Díaz, le dio un toque sutil la banda adentro, es el tercero de Resi, es el doblete de Ruiz Díaz Retornó de Bolivia para marcar goles, para buscar la permanencia, gana resistencia, suma puntos por ahora, un muy buen comienzo del clausura Olimpia vino al este para buscar su norte, pero sigue perdido el equipo de Aguirre, gana Resi, doblete de Ruiz Díaz, resistencia a 3, Olimpia a 1 La unión R800 Marcelo Burgos Lo que decíamos, que iba por más resistencia, y que manera de aprovechar este descontrol de la defensa franjeada, los espacios que le dieron, el pase perfecto Para que pueda, no solamente definir una vez, porque en la primera, hay que decir, gran tapada de Olbeira Sigue la jugada Ruiz Díaz, como optimista que es, obviamente, continúa la trayectoria de ese balón Y termina definiendo en el rebote, con el pase directamente a la red Decíamos que resistencia iba a aprovechar las que tiene, lo está haciendo y está ganando 3 a 1